Eduardo Hurtarte y Gladys Galindo, ambos implicados en el caso de la quiebra del extinto banco del café, han solicitado al juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Galvez, que se levante el embargo sobre al menos tres propiedades que de momento se encuentran inmovilizadas y sobre las cuales se podría solicitar que pasen a manos del Estado de Guatemala. Según explican los defensores, dichas propiedades no tendrían alguna relación con los hechos que implican a las personas en la quiebra del banco, ya que son bienes obtenidos con muchos años de anterioridad y por tal razón no tendrían por qué continuar con las medidas precautorias ni por qué sus casos deberían pasar a manos de la Fiscalía de Extinción de Dominio para que estos inicien un proceso y pase a manos del Estado de Guatemala. De momento, el juez analiza las peticiones así como la postura del Ministerio Público al respecto previo a dar una resolución del caso.